Y como un recuerdo para todas las palomitas del Ecuador y del mundo entero Otro éxito de Pudel Berricha y Producciones Zapata, la de los grandes éxitos Hay cuanto tiempo que ha pasado palomita, yo te he buscado en todas partes a donde fui Quisiera saber donde estas palomita, para decirte que no te olvides de nuestro amor Yo he tratado de olvidarte palomita, pero aquello es imposible cariñito Hay cada día en la distancia, yo te amo mas, no sabes como te extraño palomita Y donde esta mi gente de Ibarra, San Gabriel, para los amigos del Ángel Guadra, allá en Turcán, para mi gente bailadora Arriba esas manos Con ustedes, la diosa de los timpales Sabroso Hay cuanto tiempo que ha pasado palomita, yo te he buscado en todas partes a donde fui Quisiera saber donde estas palomita, para decirte que no te olvides de nuestro amor Yo he tratado de olvidarte palomita, pero aquello es imposible cariñito Hay cada día en la distancia, yo te amo mas, no sabes como te extraño palomita Y asi se baila en mi rodón, hasta las 15 de la mañana Hay cuanto tiempo que ha pasado palomita, yo te he buscado en todas partes a donde fui Quisiera saber donde estas palomita, para decirte que no te olvides de nuestro amor Yo he tratado de olvidarte palomita, pero aquello es imposible cariñito Hay cada día en la distancia, yo te amo mas, no sabes como te extraño palomita Y nos vamos, pero volveremos mas, solo para ti Gracias por ver el video